Te voy, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que vuelvo, me hagas de nuevo Si te vas, se va contigo, no me va a dar Tu momento me estará Quieres que despertar, un momento en la mañana Dime gente que llamará, y el desayuno va a tocar Y mis vidas que sientes, inspiradas en nuestro amor Y me voy, te vas, te vas, te vas, te vas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!